Con una gran organización, pero que no tiene que ver con nosotros, sino con todos. Las instituciones que llegaron, que había convocado Fernando, que fueron un montón, hacerse parte, no solo como público, sino también como actores, protagonistas, que los invitamos para que nos ayuden a eso. Tití con la responsabilidad que tiene de poner en un todo celeste y blanco a la plaza, al pueblo, y de acompañar como volviendo a este lugar tan significativo. En alguna oportunidad se pensó en hacerlo como cuando fue el Bicentenario en la Avenida San Martín, pero bueno, pusimos el oído en que público, vecinos comunes, instituciones, estaban deseosos de volver a la plaza, bueno, nos situamos aquí y recién le dimos un diseño con todo lo que tiene que ver con las ferias, con las instituciones que van a poner puestos, ya sea gastronómico o artesanal, en donde por supuesto que es sin costo y lo que no tiene es exclusividad de rubro. Todo el que quiera poner un puesto viene y lo pone, siempre y cuando sea una institución, no es para particulares. Y después, bueno, trabajamos con Bellas Artes, recién se acaban de ir los chicos, que van a traer un plantel de algo así como 300 alumnos a bailar el pericón nacional, la idea es del 25 de mayo, y que el adiós que el tiempo nos acompañe climatológicamente como hoy, a las 11 de la mañana estemos en este escenario que para nosotros, para los gauchos, es el escenario Cayetano de Aglio Pachequito. A las 11 de la mañana con la Orquesta Infanto Juvenil, que son 100 jóvenes, niños, adolescentes, que interpretan diferentes géneros musicales, y luego la presentación del ballet, que no solo va a mostrar un esquema coreográfico, sino que también va a ser parte de la comunidad toda, de bailar nuestras danzas, de interactuar un poco con todo el público que esté aquí en la plaza. Y para cerrar, la parte artística y cultural nos ha confirmado la presencia de la banda de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde bajo la dirección del maestro Salvador Lorenzo, va a dar un recital de temas populares, en donde diferentes géneros musicales, como fue en el Encuentro Santo Vegano de Payadores, estuvieron deleitando a todos. De allí, vamos a pasar al desfile, volvemos a desfilar en San Clemente del Tuyú, a las instituciones que no llegaron hoy, vénganse un cachito antes, que les acreditamos, les damos un número de orden, y compartimos todo esto que es tan lindo, que hace varios años que no se realiza, por inclemencia del tiempo, en alguna oportunidad, y luego, bueno, estuvo circunscripto a llevarse a cabo en Bellas Artes, que también la inclemencia del tiempo nos fue una mala pasada, bueno, a ver si acá podemos desembocar para que en este fin de semana extra largo, donde vamos a tener también mucha presencia turística, podemos vivir un celeste y blanco en un todo familiar. Como San Clemente del Tuyú, suele ir a actos patrios de la zona centro, de la zona sur del Partido de la Costa, abrimos a todas las instituciones para que vengan a compartir esto que tiene que ver con lo artístico-cultural, con lo protocolar, y también que tenga que ver con la formación del desfile. Bueno, entonces convocamos a todas las instituciones y también a todos los sanclementinos y a todos los costeros para el 25 de mayo que sea inolvidable. Seguramente en estos días va a salir un flyer de invitación, pero bueno, todos quienes tengan la posibilidad de la herramienta comunicacional que es tan importante en estos tiempos, está bueno que nos ayuden para invitar a la comunidad y a todos aquellos, digo, que lleguen desde afuera para un tiempo de descanso de un fin de semana largo.